Yo me presenté ante el Ministerio Público Fiscal a hacer una denuncia por daño ambiental contra la firma Arcante Sociedad Anónima, la cual en un primer momento enterraba langostinos en suelo chubutense, ahora lo dispone de una manera que no es correcta según el estudio presentado en nuestra área. Ellos han presentado una modificación del proyecto primogénito que era enterrar lisa y llanamente langostinos, estuvieron casi dos años enterrando langostinos sin impermeabilizar, sin nada. ¿Cómo venía? Ese residuo trae un 70% de agua más o menos, así que esa agua no se sabe dónde fue, no hay estudios tampoco, no hay featrímetros que controlen las napas ni nada de eso. Luego la Cámara lo cierra, Arcante, después lo vuelve a abrir y le pide que se radicúe a la ley 1169, que es la ley que está en vigencia en la provincia, que pide que los residuos orgánicos industriales se reutilicen en su mayor cantidad. Ellos presentan un estudio, el estudio se aprueba desde el área de evaluación ambiental y cuando van a corroborar en campo lo que ellos estaban diciendo no era lo que estaban haciendo. Por eso el área nuestra lo vuelve a clausurar. ¿En qué punto estaban incumpliendo? Ellos decían que iban a separar el líquido del sodio y no lo hacían, hablaban de biopila y landfarming como si fuera el mismo tratamiento y son dos tratamientos distintos. Decían que tenían análisis del INTA y nunca los presentaron en el expediente, dicen que comercializan la tierra que sacan de ese trabajo que hacen y no tienen habilitación o no nos mostraron habilitación para hacerlo. Hay un montón de irregularidades que tiene la firma en ese predio que lo único bueno que hizo ha sido forestal hasta ahora. ¿Y usted también había denunciado algún hostigamiento personal? Sí, esta firma se dedica, en vez de trabajar bien en el ambiente, se dedica a perseguir funcionarios a través de pasquines de internet o a través de prestigiosos periodistas que tienen programa en radio a la mañana. Diciendo mentiras que uno no está dispuesto a soportar y voy a ir hasta las últimas consecuencias.